¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Empezamos un poquito tarde, pero el día de hoy es el final. Esperemos, todo indica que sí, si no después de este va a haber otro más. ¿Por qué le dejo la voz de Vic? Como ven, estuve avanzando bastante en la historia de Vic. Solamente creo que me falta el jefe final, creo, no estoy muy seguro. Y nos quedamos casi hasta el final de la historia de Gamma. Se supone que después de terminar este 2 se desbloquea la historia final y con eso acabaríamos el juego ya por fin. Creo que igual dura menos de media hora la historia final. Ya que simplemente es como que la continuación final de estos. Pero pues vamos a ver qué pasa, o sea, dejé nada más el puro jefe. La verdad, sí, no me arrepiento absolutamente nada de haber hecho la historia de Vic fuera de stream. Porque, Dios, queso porífera. Dios. O sea, nada en contra del personaje. O sea, no me cae mal. Pero... Pero... Pero sí es pasarse de galleta lo que te hace este nivel, o sea... O tengo que ir aquí. ¿Sabes? Tal vez debería golpear esta cosita y... ¿Coger monorail para salir de la nave? Ah. Ah, pues dímelo antes. Lo que vamos a encargar de hacer. Es probable que trate de no hacer tantas voces porque... Tengo un problemita acá en la garganta, entonces no debo forzarme tanto. Así que esperemos que no haya tantas voces en este capítulo. La de Sonic no está tan complicada. Los de Vic no son buenos. Oh, fuck. Así que tendremos que Vic... Esperemos que Vic no hable tanto. O sea, que acabo y ya está en el final de su historia. Y... Oh. A ver. Ah, matame. No puedo sobrevivir fuera del agua. Me estoy... Ahogando. Ayuda. Eh, veo que estás intentando escapar. Llegué justo a tiempo. Chaos. Agarra. ¡Cógete esa rana! Pero no me gusta la... Zofilia. No lo siento, rana. No era mi voluntad. El ritual de apareamiento de las ranas es bastante extraño en las... ¿Ok? Mi... Mátame... La rara tiene tu cola. Una vez que la consigas serás totalmente invencible. Soy un ser asexual. Esto es... Tortura. Lo siento. También soy vegetariano. Y esto es... Pobre... Pobre Chaos, güey. ¡Aaah! Esa ha sido... Esa ha sido para mí. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Increíble! ¡Mira lo que ha pasado! Chaos se ha vuelto a transformar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Froggy! Te salvaré. No te preocupes, amigo. ¡Brave! 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 Me está violando desde adentro. ¡No te preocupes! ¡Me recuperaré! ¡Mírame! Ten cuidado, Frogggy. No te preocupes. Te rescataremos. ¡Ayúdenme! Chaos 6. Ok, entiendo. Más o menos en... No estoy entendiendo. Esta ni siquiera es la misma mecánica de hace tiempo. O sea, lo peor es que ni siquiera me está atacando. O sea... O sea, su atacarme realmente es... ¡Oh! ¿Pero qué mierda fue eso? ¿Pero qué soberana mierda fue eso? ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Gracias! Vamos de irnos. Hora... Hora de irse, amigo. Cuando se te acerque, Chaos. Quizás vamos a utilizar este avión, pero no sé cómo. Bueno, de todos modos lo probaré. Mis padres son hermanos. Hola. ¿Cuánto que se estrellaron? Ah, no. Voy a mostrar. O sea, a Vic le asuda a todos. O sea, realmente a Vic le vale madre todo en la vida. Sí, para cerrarme contigo vuelvo a ser lo mejor del mundo. Me vine. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Repito! ¡Qué chingados fue eso! Ok, terminamos la primera historia, intuyo yo. No me dejes quitarle el Photoshop de todos y todavía tengo que inventármelos de Omega. ¡Qué tedioso es esto! ¡Ey! Como dije, la verdad, esta es la peor. O sea, esta sin miedo a equivocarme, es la peor. ¡Por mucho! Sinceramente, es muy tediosa, es muy cansada. Este. Realmente, sí está muy pesada de hacer esta historia. O sea, de hecho, hasta la canción está rara, güey. Ok, ok. Ok. Eh, va a ser bastante interesante. Este. Ahorita. Este. Ahorita, por ejemplo, está bastante interesante porque el domingo, al parecer, te indica que voy a participar en un evento de Fortnite. Y lo chistoso es que es la primera vez que juego Fortnite. Así que va a ser interesante el hecho de empezar en un evento de Fortnite. Este. La verdad, no sabiendo absolutamente nada del juego. O sea, bueno. Claro. Claro que conozco el juego en el sentido de que sé de qué trata, etc. Entonces, aparte, pero pues, obviamente, no no he tenido la oportunidad de jugar tanto. Este. Y no he tenido la oportunidad de probarlo tanto ese juego. Así que tampoco soy fan. Pero, pues, no sé. O sea, la invitación se me abrió y dije ¡Ay! ¿Por qué no? Este. ¿Por qué no? Hay que intentar siempre cosas nuevas y igual es divertido. O sea... Debo decir que la canción es bastante pegajosa. La canción de esta. De esta sí. Aunque es la más tediosa. Otra vez es la más tediosa de todas. O sea, realmente le resumo la historia de Vic. Resumo la historia de Vic. Con Vic tengo que entrar en un nivel. Entro. Pesco la rana. De ahí se va al glaciar porque la rana se va para allá. Se esconde en el glaciar. Cuando llegas al glaciar tienes que ir hasta el glaciar con Vic. Destruir con unas rocas una... Uno... Hacer un hueco, un espacio y volver a pescar. Y en la otra te dice que tienes que ir recorriendo el agua porque tienes que buscar... No. Solamente tienes que caminar recto y la rana está ahí. Y ya. O sea, son tres niveles donde la pesca es tediosa, es pesada y la verdad es como de que... Güey, o sea, no entiendo el por qué o para qué. O sea, hasta el jefe de final no fue un jefe de final. Solo era llegar y lanzarle a la calle a la chingada. O sea, el personaje simplemente es un gato gordo que hablo como... como tonto, como retrasado. O sea, y es como de que... Güey, qué pedo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le hacen esto a tu franquicia? Este... No, pero... No sé. O sea, creo que sinceramente nada más es esta parte. Esa es la parte que se me hizo bastante tediosa. La verdad, ya quiero acabar con los putos caritos. Este... Esto se va a decir de eterno y todavía falta. Ya acabó incluso la canción. O sea, ni siquiera... La historia de Fika es tan mierda que ni siquiera la canción se adecúa hasta el fin del juego. Simplemente termina y le vale madre. O sea, es lo peor. Es lo peor. Ya, güey. Ya, ya, güey. Ya termina. O sea, lo peor es que voy a tener que aventarme todos los créditos otra vez ahorita que me pase la historia de Omega. Este... Pero, pues, la verdad, no me había podido pasar la de Omega y si quiero llegar al final del juego tengo que pasar por estas dos. Pero el hecho... El hecho de que tengas que verte todo este pedo completo todas las veces que no hay oportunidad de salto es una joda. Es horrible. O sea, eso no está chido. El juego no está mal. O sea, tiene sus cosas buenas. Realmente igual hay cosas que me gustan mucho de este juego. Debo decir que es bastante entretenido en algunas historias. La de Sonic está bien. Está bastante interesante. La de Sonic es entretenidísima. La de Knuckles igual está bien. O igual siento que está bastante bien. Siento que igual a mí me entretuvo bastante. La de Amy es horrible. La de Vic es una mierda. Y la de Omega está bastante bien igual. O sea, la pondría como al nivel de Sonic. Quiero ver cómo es la escena final. No me he spoileado de cómo es el final. Y tú y yo que es algo así como... Casi siempre suele ser súper algo. Entonces, no sé si va a ser solamente Super Sonic va a ser no sé T2 ya 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 ok verga tengo 44 ok vamos por la segunda voy a agarrar mi agua vamos con la segunda historia que tenemos que pasarnos es la de Gamma preparando completo me duele bastante el ok aquí tenía que ir hacia donde no retraso la canción de Amor es lejano se la mente no si soy sincero la verdad no tengo idea el por qué pero a ver tal vez llevo desde aquí sí ahí está ok vamos a esta parte no no es por aquí si no estoy mal tranqui sí Hot Shutter ok vamos por la siguiente la historia de esto de hacerlo lo más speedrun que podamos de hecho ya está completo me llevan la papaya me llevan la papaya ya me caí a la verga misión fallida gracias Omega en serio o sea güey puedes subir escaleras por favor vamos a ver Listo Llevame pa' canca Llevame pa' canca Llevame, llévame, llévame pa' canca Puta cámara que se voltea Ok, giramos Y nos vamos O sea, me gusta que ni siquiera hay necesidad realmente Vamos Ok, aquí es donde empieza el nivel complicado ¿Qué coño? Ok, podemos dar esta más o menos por perdida Ok, vamos a ver Ok, ahí está Entonces aquí el truco es Solamente ir avanzando Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver No Ah, bien No te pases de verga Espera, sí Ando por acá, no me pasa nada Ok, vamos a ver Ok, pero ¿dónde está? Este, estoy buscando una Qué rápido me mataron Este Estoy buscando A dónde tengo que ir ahora Ah, ya está Entendí Ok, ahora sí ya No 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 Joder Joder, joder No Mi amor Bueno El truco es hacer esto lo más rápido posible Sin morir Sin morir Por supuesto Como lo acabo de hacer No No, joder Es que los controles son muy inestables Es que los controles son muy inestables Es de esta chingadera Ok Ok Gamma, neta Tienes un don para perder el puto tiempo Todos los controles son muy inestables ah acabo de escuchar oh no me había fijado en eso ok ok todo tiempo extra es bueno ahora nos quedamos aquí quietos parados esperando listo ya entiendo entonces en este nivel me conviene o sea que yo pensaba que no realmente me conviene y Y ya está. Lo que aquí me conviene hasta cierto punto si es destruir lo más que pueda enemigos. Ahí está. La garra. 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 Llega. Sí, no me importa. Sí, 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 pero ya llegué a este punto. ¿Qué? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Uy, media Tengo que agarrarlo de espaldas Ok, un golpe más Ya, ya O sea, realmente ya está nada más un golpe Listo ¿Listo? Sí, al menos esta parte Mi amor Ya me terminé esta historia Ya, vamos por la historia final Que es como... Está cortito, según yo Se murió con un cucaracha No me eches, right No me eches, right Autodestrucción ¿Qué? ¿Siempre fue un pajarito? O sea, yo sé que dentro de todas las robots No sé cuándo hay pajaritos Pero, o sea, hay animales Pero, o sea, este es especial Que es todo como en el ambigüe Entonces, aparte, siempre fue un pajarito ¿Neta? El pajarito Siempre estuvo dentro del robot Los robots sí tenemos pajarito Eso quiere decir que Yo tengo el poder De Masturbar Me... Debo hacerlo una vez más Antes de morir Ah Espera, no solo era un pajarón Tres Y todo fue parte de mi plan ¿Qué? ¿Destruyó? Sí, mira El plan de destrucción masiva Acabó Primero el robot Después el mundo ¿Qué son esos planos del pajarito? Mira Huyendo detrás de una explosión atómica O sea ¿Qué pedo? Sí Arde ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bien Sí, sí, sí Super Psych Sabía que era una escena final ¡Qué buena! Eso final me gustó O sea Eso sí me gustó Lo del final me gustó mucho El hecho de que al final Este Él se autodestruye Dándose cuenta que Que realmente Uno estaba O sea Que el pajarito que estaba ahí Siempre estuvo O sea Estaba afuera Entonces Si Amy tiene a uno Hola, hola Llegado el culón Con su maravilloso trasero ¡Felicidades! Llegaste justamente A la última historia La de Super Sonic Este Entonces ¿Qué está explicando? Ok Entonces realmente La historia Era de que Pues Todos los robots Tienen Un pájaro Entonces Es cuestión De que se tienen Que sacar el pájaro De adentro Para poder realmente Sentirse libre Aprovechando que Estamos como En un corte comercial Por decirlo de alguna forma Antes de la historia final Y mandando templarios Con mi barquito Ah ¿Es ese script? Ya Este es el último capítulo Probablemente de Sonic Ya con este Acabamos ya La serie Este ¿En serio Tienes función De vibrador? No exactamente Solamente Hago Y así Enseñamos A dominar El imperio Ario Me van A cerrar El canal O sea Creo que Soy un canal Sufientemente Pequeño Como para Que no Me cierren Mañana A ver Este Porque He hecho Creo que He hecho O sea Bueno No lo sé O sea Creo que Rangu Es un ejemplo Perfecto Pero no tanto Ya que este 64 es largo Y tiene muchas cosas Yo estoy Quiero empezar Un juego Pero Digamos que No tengo Pensado Empezar Un juego Largo Por la Simple y sencilla Razón De que ya Tengo dos juegos Muy largos Que se van a Permanecer O sea De momento Voy a sacar Ya una serie Nueva Pero no voy A estar sacando Estar Tan Seguido O sea No voy a estar Sacando Por ejemplo Cada vez Que se acabe Un juego Ahorita Por ejemplo Ya se acabó Sonic Ya se acabó Ya se acabó Mayora Entonces Ya quiero sacar Un juego De ese estilo Parecido Entonces Tengo la idea De sacar Dos juegos Cortos Que son De un capítulo Como lo que es Confess my love Y lo que es Este También Lo que es Este De Puppet Playtime La parte 2 Igual creo que me lo acabo En un video Este Pero si Yo voy a seguir Con Yo voy a seguir Así con las cosas De disney rompa Es otra serie Que ya tiene Su sucesor O sea No hay problema Con disney rompa Disney rompa Acaba disney rompa Empieza Danganronpa O sea Y de hecho Tengo Básicamente Disney rompa Es dangarrompa Dangarrompa 1 De ahí Pienso leer Un dangarrompa Más De Escrito Tengo aquí Anotado El de El de Me voy a Echar El de El de Total drama Ay amor Este Pues el primero El primero El primero que vi Fue el de Total drama No O sea El que va a seguir Haciendo el total drama Quería empezar con El de pokemon Pero el total drama Me tiene muy intrigado Quiero saber Que es lo que pasa Encontré uno Que se llama Gangarrompa 69 Que la verdad La historia Se ve Super fumada Super Super interesante Según yo dije No Esto es una tontería O sea Esto es demasiado Shitpost La parejita Mickey y Minnie En persona Ajá Ajá Este Entonces Realmente O sea Realmente creo que Voy a sacar Un juego oficial De daña rompa O juego De estilo Como de misterio Ya va a ser Como que algo Ya Ya fijo En el canal Ya sabemos Que es Alguno de aventura Alguno de historia Alguno de Ahorita de momento Nos traemos Sin juego De aventura El siguiente Que va a ser Va a ser un juego El siguiente Es un juego Que es el juego Oficial De la saga O sea La saga oficial De daña rompa De ahí La idea Siguiente Es sacar Los que son La historia Realmente Realmente me molesta Acá No sabe Lo molesto Lo molesto Que es tener Una afta La siente Es que Es como Es como Si tuvieras Una cortada Bueno Pues básicamente Eso es Es una pequeña Cortada Pero dentro De la boca Es una pequeña Cortada Dentro de la boca Es una pequeña herida De hecho Si una afta La puedes notar Por ejemplo Si te estás mordiendo Mucho los labios Si te mueres Tú mucho los labios Y te arranca Así como pedacitos De carne Si tú te lo ves acá Vas a ver acá Una apertura Blanca O sea Como blanquecita Eso es Nada más que Pues Yo en Un desmadre La verdad No sé sé en qué momento Pero creo que me lastimé Para adentro Pero es Al lado del paladar Entonces realmente Es muy incómodo Es muy muy incómodo Tengo que estar Intertándome muy seguido Eh Ok En qué estaba Creo que por ejemplo Al momento Hay Al menos ya Cinco secciones Ya fijas En el canal Que son podcast Que varía de Entre humo y espuma Y el podcast Que no va a existir Eh Lo que es Este El Apa Este Lo que es Este Una serie de terror Siempre tenemos que tener Una serie de terror activa Una serie de aventura Una serie de historia Que ahorita es Life is Strange Y Yakuza Este Léelo Léelo Como estás Apaka 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 Es que Yenshiro no es de acá Este Sí Y entonces Los dos pajaritos Que fueron liberados Por robots Pudieron vivir felices Así que La moraleja de la historia es Chicos Siempre Sáquense el pajarito Ok Eh Como decía Ya hay series así Ya Predeterminadas Para el canal Que son Podcast Que son Juego de terror Juego de aventura Juego de historia Y Finalmente Ah Juego de misterio Estamos metiendo Lo que es un juego Historia de misterio Todo mal Y es culpa De Fui Ok Vamos a hacer La última historia Chicos Con esto Se acaba El sonic Adventure Agarrar Sonic En el baño O que Chicados Oh What the fuck Huh Ok Te ha Te ha Te ha Sonic Siempre tiene para mi camino Me apuesto que esta vez no podrá frustrar mi plan ¿A que sí? Por fin he conseguido la libertad ¡Ah, no! ¡Wii! ¡Wii! La Master Emerald está en su sitio Pero Angel Island sigue cayendo No tiene sentido ¿Qué es eso que llaman gravedad? Falacias de los científicos creacionistas Esas causas esmeraldas que traje conmigo Tiene algo que ver con lo que está pasando Se las voy a llevar a Sonic para que me aconseje Sonic, esto es droga Cada vez que vuelvo ya no siento que estoy viendo a Jim Carrey Cierto, es que he hecho hasta cierto punto con ciertas cosas ¡Eckman! ¡Esto es terrible! ¡Caos! ¡Es! ¿Es qué? ¿Está así? Supongo que hermano perdió la sección Quizás me vaya otra vez De vacaciones otra vez ¡Sonic! ¡Es que qué pasa! ¡Hola, Tails! ¿Encontraste el Tornado 2? ¡No te preocupes por eso! ¡Mira ese truco que puse así que a mirarme a ver las piernas! ¡Angel Island está cayendo! ¡Ey, no me digas! ¡Qué responsable ahora! ¡No lo sé! ¡Pero será mejor dearse prisa! ¿Para cuándo Leighton? No estaría mal agregarlo a la lista Pero no sé cómo ponerlo Ahorita, por ejemplo, estoy medio peleando para poner el Wind Waker La verdad, nunca he jugado Leighton Y te mentiría si te dijera que he visto alguna serie incluso de Leighton Este... He visto como que los ciertos memes Pero la serie como tal no la he visto Yo no puedo hacer lo que hacía con Omega ni con Tails O incluso con Shadow Explícale a Andy de qué trata el juego del profesor Leighton La verdad lo haría yo Pero básicamente solo sé que es un juego como de misterios con puzzles En todo caso, tengo más ganas de un Fenix Wright Si soy sincero Le tengo más ganas a un Fenix Wright que a un Leighton No, de hecho yo también soy medio ignorante Porque pues la verdad no conozco tanto sobre el juego No, no es en la nave Esto es básicamente como poder ser un modo rápido ¿Has llegado a donde estoy? Debo decir que, que cómodo es jugar un juego Es que, es que no debería ni decirlo Pero que, que cómodo es jugar un juego de Sonic con Sonic Creo que también por eso te hacen jugar con los demás personajes Para que extrañes jugar con Sonic O sea Ok Voy a explicar desde lo que sé Básicamente es un juego de misterios Sobre un detective llamado Detective Leighton Bueno, profesor Leighton Ahí está Es un profesor de arqueología que se dedica a los puzzles No se rompe cabezas Que no hay aprendiz de mí llamado Luke Tritón Te doy, resuelve misterios en los lugares donde van No estaría mal, o sea, pero O sea, ahorita por ejemplo Es el hecho de que Yo solito me metí con varias historias de dangarropa Que quiero leer Ah, chingada, perdón Pues es que no estaba No, pensé O sea, no, no sabía que lo estaba escribiendo Lo siento, lo siento Mea culpa Dispénseme, señor Oh Encontré la morada del amor de Vic Ahora, ¿dónde coño? No sé si tengo que ir aquí, así que Ahí tenemos una infección que busca ruinas Pero no encontramos nada La inspección ha sido cancelada ¿Dónde se primente? ¿Un poco? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, volvamos a casita Sé que no tengo que ir para acá Pero Quiero que me den la pista De qué es lo que tengo que hacer ¡Ya no está la pista! La verdad, como dije, o sea Ahorita no está en planes Ni de cerca Hay varios juegos que ya tengo descargados Que están en lista primero Creo que, por ejemplo El siguiente juego de aventura es Pokémon Y por ahí quiero meter algún Este Algún espacio para jugar del Tarun No tengo idea de dónde tengo que ir Vamos con Tess Jenshin investiga Por favor O sea, sé a dónde tengo que ir No sé dónde está Dónde tengo que ir Ese es el detalle Soy una pelota Ok, iré al Carrier Por cualquier cosa Porque algo me indica Que tengo que ir al Carrier ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Sonic Agárralo Sonic, agárrate el huevo Sonic, agárrate el huevo Eh, no Ahí está ¡Me agarré el huevo! Aquí estás, huevito Vamos, huevo ¡Qué divertido es jugarme el huevo! Ok, creo que es por aquí No sé, algo O sea, creo que tengo que ir al Carrier De alguna forma No, me voy a soltar el huevo Bueno, de secreto de selfie Y sale haciendo pos erótica ¡Qué chingado! Qué rara es la rule 34 De hecho, o sea Es que la rule 34 es tan rara Que por ejemplo Yo busqué Hace poco Para la portada Del último video Que creo que se va a subir Desde Dead Space No el último que ya va a salir Sino en el sentido De que el último Que hice Este Mi idea era decir Bueno, vamos a poner Tengo que sacar No No, a la rule 34 No, a donde me metí Que no andamos de páginas Ok, ok, ok Me salgo Me salgo O sea, para tenerlo es por ahí Pero es interesante saber Que estoy haciendo esto con Teos Bueno, entonces vamos a Le Carrier Tampoco va a ser Le Carrier Pues que ¿A dónde tengo que ir entonces? Y no estaré teniendo Nos vamos a la casa de Vic Vic, estoy en tu casa Ataca las chelas Ha de estar pescando Ah, ok Por ahí Oh Bien Ay, ¿cómo llego a las escaleras? Tengo que por aquí O sea, que conozco la manera fácil de llegar Pero Sí, sí, escalera Dame más duro Sí, sí, sí Ok, vamos Ok, vamos Ah, ya Ni me acordaba de esta parte Lista Lista Aquí no hay nada Aquí no hay nada La vida es desolación La vida es desolación Solo sería más fácil Con agua de calzón Con agua de calzón No veo ni madres O sea, no hay nada ¡Eckman! ¡No calls! Qué complicado, ¿no? O sea Otras paredes invisibles también Pues 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 Más que difícil es escondido O sea Ahí está Ahí está O sea O sea, porque por ejemplo Yo llego a la ruina No me pongo a buscar Sonic Lo siento Knuckles Y Eggman ¿Qué pasa aquí? ¿Tuvieron una orgía Y no me invitaron? Él ha robado Misaka de sombras Y Chaos Está vivo ¿Qué? Creen que había Destrucciones de sucio extranjero Bueno, se va a salir Con la suya Eggman Espera Ese último Ese último paso Va a conseguir la visa Para quedarse aquí como ciudadanos Y va a quitar de su trabajo ¿Qué? ¡Oh, no! Recuerda algo Al final no es un sueño Me recuerda un poco a algo así como una serie de dos youtubers Uno que decía que era la leyenda de algo llamado videojuegos Y el otro Un gordo con barba Quítate de mi camino ¡No lo haré! ¡No te venceré! ¡Dámonos siete milagrosos! ¡Es el poder para la gente y para ellos! ¡También son tu gente! ¡No! ¡Tenemos que coger la esmeralda! ¡La pareces del enemigo! Una vez que empiezas Siempre querrás más ¡Por favor no lo hagas! ¡Te lo ruego! ¡No me violes! ¡Ya escucho los consejos de una niña! ¡Mis tropas preparados! ¡Ataquen! ¡Padre no! Ahora lo veo todo blanco ¡Ah! ¡No! ¡Por el culo no! ¡No! ¡Te empujo las naves! Ok Eso está muy enfermo ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso muestro! ¡Hola! ¡Me llamo Chaos! ¿Quieres ayudarme para encontrar Mi hogar? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! Creo me duele mucho el trasero Y la vagina ¡Oh Dios mío! ¡Eres Sonic feo! ¡Espera! ¿Cómo que Sonic feo? ¡Susos! La Siete Esmeraldas para cometir pesamientos se está en verano contra el poder por favor, debes detenerle mi padre es un loco enfermo religioso Sonic, despierta me había quedado en blanco espera ¿qué es ese sabor a polla que tengo en la boca? me alegro que estés bien no te diste cuenta de nada, ¿verdad? ¿de darme cuenta de qué? exacto haremos que encontrar la última esmeralda muéstrame el camino debes estar en el Tornado 2 ok, el Tornado 2 la última vez que vimos el Tornado 2 estaba en el E-Carrier pero se lo había llevado Vic entonces no sé si está en casa Vic o en el E-Carrier pero los dos quedan exactamente en el mismo puto lugar no, de hecho eso es mentira ah, no, sí mira, es el Tornado 2 sí cogamos la Caos Esmeralda y vayámonos ¿qué? no, tiene la última esmeralda ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? a la madre Liberaron el nuevo video de Harry Styles Ese día todas las mujeres del mundo acabaron secas Cuenta la historia que muchas seguían y seguían y seguían A mi también me gusta Harry Styles Si no era un sueño, este monstruo es una verdadera amenaza ¿Tú crees? ¡La ciudad está completamente destruida! ¡Ickman! Parece que él también está detrás de Kaos Construyele a Carrier 2 por si acaso pasaba algo así Has desafiado a tu maestro, Messia estúpida Solo quiero volver a mi planeta Tendrás que ser destruida con otra costa Ya me cansé de las hostilidades de este planeta Vete a la verga Huele culero ¿Qué onda? Neta, ¿quién se echó un gas? Ya he tenido suficiente, ¿quién te crees que eres? ¡Hey, listen! ¡Oh, eres tú! El que encerró a Kaos en la Master Esmeralde Espera, ¿todo ese tiempo ella era la Loli? ¡Tical! ¿Todo el tiempo fue la Loli? Mi corazón ha estado siempre en la luz vera El Master Esmeralde Cuento con Kaos Ahora está lleno de furia y tristeza Si ha condenado, acabará destruyendo el mundo Como hizo antes Como hizo mi padre con mi estabilidad mental en mi trasero ¡Ayuda! ¡Solo quiero ir a mi planeta! ¡Mira! ¡He absorbido el poder de Loli Esmeralde! ¿Cómo es que encerrarle a la Master Esmeralde ya? ¿Cómo es que encerrarle a la Master Esmeralde ya? No va a cambiar como se siente en tu interior, ¿o no? Su corazón irá confundido y su furia no desaparecerá ¡Solo quiero ir a mi planeta, por favor! ¡Nos debemos encerrarlo para sí! ¿Cómo que encerrarme? ¡Solo déjenme ir! ¿Qué otros sentenemos? ¡Oh! ¡Hey, Sonic! ¡Amy! ¡Eh! ¡Toma esto! ¡Eso de niño de compromiso! ¡Hey, chicos! ¿Qué pasa? ¡Hey, chicos! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! ¡Me la pelan! ¡Yo traigo cuatro! ¡Eh! ¡Nicol! ¡Así no funciona el matrimonio! ¡No puedes aceptar tu verdadero poder! ¡Por mucho que me pese! ¡Creo que Tails tiene razón! ¡Sonic! 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 ¡No puede ser negativo solo de forma de regenerar! ¡No seas virales! ¡Lo que te mantiene contra nosotros! ¡Pondría hacerlas funcionar! ¡Porque! ¡Es el poder! ¡Del Kun! ¡Puedo convertirme! ¡Ah! ¡En! ¡Supersaya! ¡Sonic el copyright! ¡Ah! ¡Supersonic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caos perfecto! Solamente quiero regresar... ¡Uh! ¡Qué cool, papá! ok pero no le bajé vida ¿o sí? ¿lo qué es lo que viene? ¿no? 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 Ah, ya entendí Es verdad, es una bola de fuego Es el momento de atacar a Chaos Es verdad, es una bola de fuego 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 ¿Cómo me va a reconocer Es una bola de fuego Es verdad, 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 es una bola de fuego No No Bien 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 22 22 22 22 22 22 ojalá pudiera ser un 6 per 6 en ésta es sencillo pero no puedo hacerlo con mi pc 5 3 vídeos que les explica cómo se confundió en el hackeo entiendo por qué no se puede hacer dale ok un golpe más un golpe más pero faltan 12 anillos y juraré que esta es la vez que más veces agarre no no joder es que me da cuando voy a agarrar el último anillo estamos en la parte final de este enfrentamiento dale no es que para colmo en esta parte no ya es de la primera vez que si no le llegas a pegar tienes que hacerlo perfecto básicamente tienes que hacer tres golpes perfectos sí momento final boss estresante ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé Ok Not bien, not bien, not bien Pero tampoco mal Ok, esto fue extremadamente veloz No, me pedí el 3 y aún no se lo dan Vientos, 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 vientos Esta estrategia me gusta Es arriesgada pero O sea, es arriesgada pero está funcionando bastante Bastante bien No Ah, carajo Solo perdí tiempo y anillos Ahora tal vez me tengo que ver con un poquito más de calma 6, 5 4, 3 No Saca por eso, por chicas, no tomo nada más Es la abuela velina No, pero si le daba Si le daba O sea, de que si le daba el golpe No, que si le daba O sea, no me vas a dejar renunciar Tampoco O sea, es que no le estoy dando No, no he tenido chances Verlo completo De hecho, apenas voy por el principio del video Estaba bastante ocupado Con el trabajo Y de hecho, mañana va a ser un día También igual pesado Es que el juego no me deja renunciar Y de hecho, mañana va a ser un día Ah, es el jugador al tutorial Probando los juegos De cómo se juega Ok, el gameplay completo Esta no se va a hacer Dale Sona bien Sona bien Y ahorita vuelve a revivir El hijo de su chingada madre Y ahora se habla más fuerte Bien 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 Ok, no se pasó de verga No se pasó de lanza Ahora tengo un problema Tengo tres anillos Esto se debe poder hacer Bien Bien Es que la cuestión es darle Todos de jalón O sea, si logro darle Todos los golpes Completos Aquí falta uno Ok Ok, de momento va bien Ojalá pudiera hacer un 6% aquí Qué bonito sería poder hacer un 7% aquí O sea, es que Ahí está el dilema O sea, si te da uno Valiste madre Porque te van a dar todos O sea, ese es el dilema O sea, el dilema es ese Que realmente Si te da uno Ya Ya es muy difícil Que salgas de luz Porque te va a estar disparando Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Veces No, ya fue Ah Ah Cool Si es que la primera no es difícil O sea O sea, ya mínimo Domino esa parte No, ya se es que la segunda no es difícil No, ya es un día No, ya es una parte No, ya es un día Dice No, ya es un día Lo primero Que salgre Dale. Gracias. Listo. Llevamos un buen récord. Llevamos un buen récord. Llevamos un buen récord. Son solo tres golpes. Son solo tres golpes, Alejandro. Tú puedes. Tú puedes, Axel. Soy Munday. Ya están pegando las dobles personalidades. Ay, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Sí, de hecho, ya está dormida. Gracias. Ok. Si puedo darle un golpe más, esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Bien. Por fin. Por fin. Ay, Dios. Ay, jugaré contigo en otra ocasión. Mi cerebro has explotado. Mi cerebro. ¿Qué son estas formas de vida? Esclavos sexuales. Sonics son bebés. Ah. Cada vez se ha vuelto a cambiar. Esta vez para bien. Sí. Su persona ha desatralizado. Ahora ya es bueno. Siempre fui bueno. Ustedes me atacaron sin preguntar. Estos son los que protegías. Ok. Sobrevivieron durante generaciones y vivieron en paz con los humanos. Yo sé lo que es el sufrimiento. Yo lo sé, Kaos. Se ha acabado la lucha. La armonía está retorada. La vida continúa. Tienes que seguir adelante con todos tus traumas. A pesar de ellos y con ellos. Muchas gracias por enseñarme que el sufrimiento también es un camino. Ahora puedo volver a descansar en paz. Kaos sufrirá hasta el último día como se lo merecía. Porque es un sucio extranjero. La ciudad está hecha mierda. Sonic. ¡Ey! ¡Se llevan a mis esclavos sexuales! ¡No! Ok, perfecto. ¿Qué onda chicos? Bueno. Ya acabamos por fin la serie de Sonic. Creo que lo que me gusta de ese tipo de juegos es que me permiten darle rienda suelta a mi mente retorcida. Me permiten básicamente imaginarme y decir lo que se me hinche la gana. Sinceramente la jugabilidad de Sonic no está mal. Chapeo por los niveles de Tales. Son exageradamente divertidos. A mi me encantaron los niveles de Tales. Este... Pero... Sí, pero creo que vamos a dejar un rato para el siguiente. Hago un Sonic básicamente una vez al año. El año pasado empezamos con el Shadow. Y ahorita hicimos el Adventure... El Adventure... El Adventure Director Court. Básicamente. De hecho tenemos ya el siguiente Zelda. Es el Wind Waker. Ya tengo el adaptador. Solamente tengo que instalarlo bien. Pero de que ya está, ya está. Este, tenemos el Wind Waker. El próximo Sonic no sé. Me gustaría jugar un Sonic más actual. Un Sonic Unleash o algo así. Realmente ahorita ese no va a ser próximo. Porque realmente hay otras series que tienen prioridad por encima de ese. Yes. 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 Hacer la portada de este va a estar divertido. Este... Chicos. Recuerda la animación de Terminal Montage. Chicos, yo voy a dejar esto por acá. No sé si hay una escena post-creditos. No creo. Pero la verdad. Ya hemos visto suficientes anuncios el día de hoy. O sea, bueno. Vamos a esperar. Vamos a esperar tantito. O sea, ojalá pudiera... Siento que es algo que le falta mucho a este juego. Que es el hecho de que pueda saltar las cinemáticas. Porque sí es tedioso el hecho de no poder hacerla. Hacerlo. O sea... Me gusta... Me gusta este... O sea... Me gusta toda esa parte de las escenas después de los créditos. No sé. Copyright. Estas gracias están permitidas. Ya las he subido a los demás créditos y no tenía ningún problema. Pero no me va a dejar que atender esta parte. A quien quiera que use esa técnica. O sea, me encanta que al final todos los que más se sufren toda esta parte. Literalmente se fueron juntos. Este... El experimento malvado de otra planeta. Según mi historia, Chaos. La que fue violada por todo su clan y sus padres. Y los bebés... Y los bebés suicidados y violados. No será el mejor gameplay del mundo. Y sinceramente jugarlo no me emocionaba tanto. Porque... Sinceramente... Debo decir... Que este juego... Son de ese tipo de juegos donde funciona... Donde hay una persona haciendo lo chiste y haciendo las pendejadas. Nunca aparece en ningún otro juego. Solo en algunas menciones y el final como relleno en forzas. Este... O sea, es que eso todavía le da más... Más protagonista a la idea de que técnicamente estaría que lo mató. Este... Ah, como estoy diciendo... Este... Realmente... Eh... Eh... Son... La serie de Sonic 06 funciona tan bien porque hay una persona jugando y una persona haciendo los chistes. Eh... Jugar este Sonic no es tan divertido. Sinceramente lo voy a hacer, ser sincero. Hay ciertas cosas que sí, pero realmente no es tan divertido jugarlo. Pero... Da para muchas estupideces, sinceramente. Sí me gustaría eventualmente que ellos hicieran el... El Adventures 1. Porque la verdad sí siento que... Que daría para muchas tonterías. Eh... Creo que es... Es fácilmente la serie donde más burradas he dicho. ¿Dónde quedaron? Hay más personalidades que... Me gusta la personalidad que le puse a Chaos. O sea... Creo que... Chaos tiene más personalidad que Vic en mis... En mis gameplays. Pero es que a Vic lo odié. O sea... Por... Por mí que... Que puedan llevar a Vic a un restaurante de comida chica. Es... Es... Ay... Pero... Vamos a ver si hay algo. Y si no, pues ahora sí. No creo. Sinceramente. Vamos a ver la imagen final, aunque sea. Es que no entiendo el por qué. O sea... Se puede saltar simplemente la imagen. Si yo quiero saltar los créditos. Si yo quiero ver los créditos que voy por acá. O sea... No te pido de que tenga... O sea... De que... De que me quites los créditos. O que no me los pongas. Te estoy diciendo que dame un botón para acelerarlos. O... O terminar de verlos más rápido. O sea... O al menos no seas tan culero y hagas el tipo que es... Creado por el tipo Sony. Presentado por Sega. Juego original. Con copyright de Sega. Pues... Pues técnicamente. O sea... Técnicamente era el más padre de todos. O sea... Se la pasaba persiguiendo a un sapo. Es... Fin. Y entonces... El caso está haciendo una yo-yo pose. No sé... Me gusta. Me gusta. Básicamente quedaron... O sea... Quedaron básicamente viviendo en armonía. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno. Ahora sí, chicos. Ha sido un honor jugar este juego con ustedes. Yo me despido. Soy Axel Prick. Los quiero un chingo. Y nos vemos... Mañana. Gracias.